Bueno, en principio te voy a mostrar como en una televisión común, por ejemplo la de mi casa, yo estoy mirando tranquilamente un programa de televisión y puedo pasar a conectar dos cámaras que tengo afuera y vas a ver esta particularidad. Presionando el botón de audio-video paso a ver una de las dos cámaras que tengo, por ejemplo una cámara color y estoy mirando la casa desde un ángulo, presiono el control remoto, paso a audio-video 2 tranquilamente ahí podría llegar a colocar otra cámara o tener conectado el reproductor de DVD, supervideo que no lo utilizo, otra vez el botón y empiezo a ver otra cámara colocada desde otro punto de vista, como podrán ver es en blanco y negro porque la norma que está utilizando esta cámara es una cámara PALENE, entonces en un televisor común ustedes lo van a ver blanco y negro. Vuelvo a presionar el control remoto, paso a ver los canales, vuelvo a presionar el control remoto y paso a ver la otra cámara que entra por audio-video 1 que se ve en color porque es una cámara NTSC que después explicaré. Muy bien, esta es la parte de atrás de la televisión hogareña que estábamos viendo en el video anterior. Les voy a mostrar que esta es la misma televisión que tiene cualquiera de ustedes y que hay en cualquier hogar. Esta es la entrada del cable, digamos del cable que viene exterior para ver los canales de televisión. Y estos dos cables que están acá, estos dos cables que están acá, son las fichas RCA que nosotros utilizamos para conectar las cámaras que vienen desde el exterior. Esta ficha y esta ficha. ¿En qué lugar van conectadas? Van conectadas en las entradas de audio-video de cualquier televisor. Yo les voy a mostrar ahora acá en el costado, que esta es la otra entrada donde pueden conectar una reproductora de CD, una video-grabadora o un Direct TV, por ejemplo. Así que las conexiones, como pueden ver, no son difíciles. Solamente tenemos que buscar las entradas de audio-video de cualquier televisor. No.